Todo el día hemos venido hablando con el señor director de la policía y el director del GAULA para articular todos estos esfuerzos, todas las informaciones que hay para evitar y para darle un mensaje de tranquilidad a la sociedad barranquillera. La primera medida es incomunicar a este delincuente. En la medida que no tenga comunicación, pues no puede dar órdenes. Estamos implicando a toda la red criminal con la Policía Nacional para evitar que haya ese tipo de situaciones en contra de la sociedad. ¿Quién es el negro Bober y en este momento qué procesos tiene? ¿Cuánto tiempo lleva privado de la libertad? Hablemos de eso. Bueno, es una persona que viene ingresando a las cárceles más o menos desde el año 2011. Ha estado en siete cárceles. La última vez que ingresó fue en el año 2021 y está requerido por los delitos de secuestro, extorsión, homicidio y porte legal de armas. Actualmente está en la cárcel de Girona y está sindicado por esos cuatro delitos. ¿Cuántas veces ha estado en cárceles? Bueno, ha estado más o menos 14 veces en las cárceles. Entonces, él ingresa, paga una cóndene y luego sale. Es una persona que delinque en la ciudad de Barracuilla, tiene injerencia en esa zona del país. Pero estamos muy articulados con la Policía Nacional para evitar que siga pasando esto. ¿Qué línea se van a adoptar que le inste a raíz de esto? Bueno, tenemos, como ya lo decía, dos líneas estratégicas. Una es toda la parte investigativa para evitar que continúe los hechos criminales. Y la otra línea investigativa o la otra línea estratégica es actuar en contra de todos los funcionarios que no actúan en transparencia. De todas formas, se me olvidó decirle algo, señores fiscalía, con todo el respeto del mundo, ¿no? Si a ustedes no les importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco. Yo sé que a ustedes les importa un culo que les maten con policía. Les voy a matar a comerciantes por comerciantes. Los comerciantes, Bogotá, San Martín, Villavicencio, San Andrés de Guadalajara, San Andrés de Guadalajara, los que ustedes quieran, Soledad Barranquilla. Papá, los que están quietos se dejan quietos. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con la gente inocente y van a ser los comerciantes, se los juro por este. Los comerciantes me las van a pagar toditos. Se mueren, se mueren, que ahí es donde van a llorar ustedes. Dios me los bendiga. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.